Sin importar las señales de alto hechas por parte de los agentes policiales, el conductor identificado como Guillermo Rivera de 46 años, fue detenido por la PNC en la carretera que conduce de Quezaltepeque a San Juan o Pico, en evidente estado de ebriedad. Llegué al desierto como a las 5 y algo, me tomé unas 6, 7 cervezas quizás. Tienes 147 grados de alcohol. Sí, como unas 6, 7 cervezas más o menos. Al hacerle las pruebas de alcotés por parte de las autoridades, a Rivera se le detectó que conducía con 147 grados de alcohol en la sangre, por lo que él aceptó su responsabilidad. Creo que mi celo fue un alto, yo no les hice caso y me vine y no me imaginé que fuera a llegar a esta consecuencia. Este conductor fue llevado a la Bartolina de la Policía Nacional Civil de San Juan o Pico. Además, las autoridades le realizaron un chequeo al vehículo en busca de ilícitos, pues el conductor huyó aproximadamente 20 kilómetros después que los agentes policiales le hicieran la señal de alto. Ante estos casos, las autoridades recomiendan respetar los controles vehiculares y hacen un llamado a la conciencia de los automovilistas a no manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengíbar.